Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Como el camino es largo, pida al niño de beber. Como el camino es largo, pida al niño de beber. Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Yo corté la hierba buena, ven a mi pozo. Yo corté la hierba buena, ven a mi pozo. Yo corté la hierba buena, ven a mi pozo. Yo corté la hierba buena, ven a mi pozo. Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, ven a mi pozo.